María Delia Michate es mi nombre, para los que no me conocen, la intención de estas reuniones es que podamos charlar de problemas que son usuales en la convivencia con una persona que padece de esquizofrenia, y hoy en particular, así como la vez pasada charlamos de cómo prevenir recaídas o cómo ayudar en la prevención de recaídas, un tema muy problemático, y vamos a hablar de otro que también es muy problemático, que es convivir con problemas de adherencia al tratamiento. Primero lo que quiero hacer es aclarar que tal vez en esta charla no escuchen nada que ya no hayan escuchado en otro lugar, tal vez sí, a lo mejor un poco más organizado que lo usual, pero no hay recetas mágicas, esto es realmente un problema muy complejo que ahora vamos a detallar, y no van a poder acá encontrar la panacea, pero sí, a lo mejor van a poder problematizar su propio problema y tratar de abordarlo un poco mejor. Primero y antes que nada, claro, esta charla no es una charla de psicoeducación acerca del tratamiento farmacológico, sí, en la esquizofrenia. Vamos a hacer pequeñas menciones acerca del valor del tratamiento farmacológico, porque de eso estamos tratando de hablar, pero casi que vendría a ser totalmente necesario estar psicoeducado acerca de los tratamientos farmacológicos para charlar de esto, ¿sí? Pero al revés, vamos a tratar de promover hoy, a través de esta charla, que la gente vaya y se psicoeduque acerca de los tratamientos farmacológicos en la esquizofrenia. Pero en líneas generales tenemos que saber que la medicación es útil fundamentalmente para dos cosas. Por un lado, controlar los síntomas agudos de la enfermedad del momento del brote, ¿sí? Y por el otro lado, para reducir el nivel de recaídas, ¿sí? Alrededor de cinco veces a lo largo del tiempo se reduce el número de recaídas si uno hace un tratamiento adecuado y a largo plazo, ¿sí? No estamos diciendo que los antipsicóticos, que son el grupo farmacológico más utilizado, si el único que ha demostrado eficacia de verdad sobre los síntomas positivos de la esquizofrenia, sea, no queremos decir que los antipsicóticos... ¿Hola? ¿Hola? Bien. Los antipsicóticos entonces sirven especialmente para controlar los síntomas positivos de la esquizofrenia y no se han encontrado otras medicaciones que tengan utilidad muy evidente frente al resto de las dimensiones de la problemática de la esquizofrenia como los síntomas negativos o los síntomas cognitivos. Entonces vamos a tener que hablar de la utilidad de la medicación antipsicótica en particular. La pregunta que nos hacemos es, bueno, yo sé que hacer un tratamiento es difícil y es complejo, pero ¿qué consecuencias podría traer no tomar medicación en el caso de tener un diagnóstico de esquizofrenia o tomarla incorrectamente? Sabemos que la rehabilitación, si no se hace un tratamiento psicofarmacológico, se vuelve improbable, los síntomas psiquiátricos tienden a agravarse, aumenta la cantidad de hospitalizaciones, las consultas de urgencia, y empeora especialmente la calidad de vida y la capacidad de tener un buen funcionamiento en la vida cotidiana. El tema de la renuencia de tomar medicación, o no necesariamente la renuencia, pero la dificultad para tomar correctamente la medicación, no es patrimonio de las personas que padecen esquizofrenia. A las personas, a todos nosotros, nos cuesta muchísimo tomar medicamentos, en general no nos gusta tomar medicamentos, y si lo que tenemos, o la indicación que tenemos es tomar medicamentos a largo plazo, nos gusta aún menos, y además de no gustarnos, nos provoca dificultades, ¿sí? Posiblemente si una persona tiene diagnóstico de esquizofrenia, tenga que tomar la medicación a bastante largo plazo, y tomar medicación junto a hacer un tratamiento psicológico y psicosocial son las maneras de lograr la recuperación. Pero para los familiares, cuando la medicación no se toma según lo prescripto, le genera muchísima frustración, ¿sí? Uno sabe, en general, que tomar la medicación es bueno para la evolución, pero por otro lado, sabe que esto es uno de los problemas más difíciles, ¿sí? Una de las dificultades más grandes. Genera muchísima frustración, porque uno intenta muchas cosas y no muchas veces tiene suerte. Lo que sí todos tenemos que saber es que es muy importante seguir tomando la medicación para evitar que los síntomas regresen, incluso cuando las personas se sienten bien, y ahí pasa que a veces, una vez que se siente mejor, intentan dejarla. Vamos a charlar de la gran problemática de la herencia, un tema que no se charla muchísimo, pero sabemos que solo la mitad de los pacientes en una enfermedad mental grave, entre ellas la esquizofrenia, toman la medicación según lo indicado. Repito, una de dos personas, ¿sí? Toman la medicación porque se les indicó el médico. Esto es muy poco, ¿sí? Uno de dos personas. Sabemos que hay una, entonces, que no lo va a tomar tal cual se lo indicaron. Y también sabemos que las drogas no funcionan en aquellas personas que no la toman. Entonces decir, tal medicación es buena o es mala, ¿sí? Es bastante complicado de pensar porque en realidad tal medicación es buena o mala si se la toman correctamente y recién ahí podemos evaluar si es buena o mala. ¿Qué es la adherencia al tratamiento? Van a escuchar esta palabra, que es la de la charla de hoy, que es la adherencia al tratamiento y cómo se define. Bueno, hay muchos otros términos asociados, cumplimiento, concordancia, compliance, van a escucharlo de varias maneras. Pero adherencia al tratamiento es el grado en el cual una persona o toma las medicaciones o cambia el estilo de vida según las indicaciones o recomendaciones dadas por el profesional de salud. Entonces, como hablamos de grado, estamos diciendo que uno puede adherir un poquito, puede adherir un poquito más, o puede adherir completamente o directamente no adherir. La adherencia entonces es un problema más vale dimensional, es algo que no es blanco-negro. Alguien puede adherir más o menos. Y este más o menos es lo que nos ocurre en general y tenemos que ver si es útil. Por ejemplo, se sabe que se considera una persona adherente aquella que toma más del 80% de los medicamentos recetados. Toda la medicación de una semana tomó el 80% o más. Si tomó menos del 80%, se considera una persona poco adherente al tratamiento o con adherencia incompleta al tratamiento, etc. Estamos hablando que a lo mejor de 10 tomas, 8, 9 o 10 se hayan completado. Muchas veces pasa que la adherencia es menor a eso. ¿Qué pasa cuando la adherencia es menor al 80%? Bueno, nos empezamos a beneficiar mucho menos del fármaco, o sea, a tener los efectos positivos, los efectos terapéuticos menos notorios, y sí tenemos presentes los efectos secundarios. Otra manera de definirlo es que la adhesión parcial o la adherencia parcial se considera a una persona que toma de 10 tomas, 5, o sea, el 50% de los medicamentos según lo prescrito. Y la no adherencia es definida como que una persona pase al menos una semana sin haber tomado medicamentos. Estas son las definiciones más consensuadas, siempre que se hacen estudios hay que fijarse cuál es la definición que cada estudio tiene, y estas son las más consensuadas. Bueno, la pregunta del millón, ¿por qué no se toma bien la medicación? ¿Por qué las personas no toman bien la medicación? Bueno, para ser exhaustivos vamos a tener que atravesar por diversos ejes, empezar a pensar que la cosa no es simple y tiene o obtiene una sola respuesta, y que hay áreas que pueden estar afectando la adherencia al tratamiento. Por un lado, las que pertenecen a la persona que padece esquizofrenia, por otro lado, al tipo de medicación en sí misma, por otro lado, los factores que tienen que ver con el sistema de salud y el tratamiento, por otro lado, los que tienen que ver con los cuidadores, familiares y allegados, y por otro lado, el entorno, ¿sí? Yo lo que intenté hacer es que vayamos pensando, ahí este es el momento donde ustedes pueden tomar lápiz y papel, y tratar de fijarnos un poco qué factores están afectando ahora a nuestro familiar, a nuestro paciente o a nuestro allegado, ¿sí? ¿Cuáles son de estos los factores que afectan? Porque en general no es uno, sino varios, y también estos factores van variando según la época de la enfermedad en la que estamos hablando. Vamos con los factores que están relacionados con el paciente que padece esquizofrenia, con la persona que padece esquizofrenia. Bueno, primero que tenemos que preguntarnos es, ¿esta persona comprende las razones para tomar cierto medicamento? ¿Sí? El medicamento que se le indicó. Muchas veces uno llega a la consulta, expresa lo que le pasa, el profesional interpreta, hace una indicación, pero no explica los motivos o las razones por las cuales este medicamento es útil. Por otro lado, eso hace muchas veces la falta de información que la persona no se encuentre motivada o escasamente motivada, porque al no entender las razones, le cuesta encontrar motivos para tomar la medicación. Por otra parte, nos encontramos con que hay creencias que están atravesando el uso de cualquier fármaco, pero de los psicofármacos en particular. Muchas veces nos tenemos que preguntar, ¿qué piensa esta persona que va a tomar la medicación sobre los riesgos y sobre las ventajas de ese tratamiento? Si hay factores culturales que estén influyendo en esto, si tiene creencias culturales, como por ejemplo, que las medicaciones son productos de la industria farmacéutica y por lo tanto son venenos. Si encuentras cierto grado de escepticismo acerca de los beneficios preventivos a largo plazo de la medicación, porque mucha gente cree que la medicación puede ser útil transitoriamente y no a largo plazo, o al revés, bueno, tenemos que explorar esas creencias. También, si las expectativas de duración del tratamiento no coinciden entre el profesional y el paciente, porque muchas veces puede estar pensando que el tratamiento está durando más de lo esperado. Otro tema, que no son las creencias ni la motivación, son las expectativas, las experiencias previas, la transferencia con los tratamientos farmacológicos. O sea, muchas personas que no adhieren, tienen la experiencia de que hasta la fecha ningún medicamento haya sido eficaz, o que tienen la experiencia de que no pudo tolerar un tratamiento a largo plazo, o que no pudo adherir a un tratamiento completamente nunca. Entonces, las experiencias previas también condicionan esta nueva experiencia. Por otro lado, nos tenemos que preguntar ¿cuánto está influyendo el autoestigma? Todos hemos charlado ya en reuniones acerca del estigma. El autoestigma, en particular, es lo que uno piensa acerca de la enfermedad y lo que es padecerlo. Entonces, muchas veces, con tal de no pensar que yo estoy padeciendo una enfermedad grave, sino prefiero no entender que tengo que hacer un tratamiento. Entonces, si esto es lo que está sucediendo, podría ser parte del problema. Otra pregunta es si abusa de sustancias. La gente que abusa de sustancias, ya sea de alcohol o de otras drogas, en particular, tiene muchas dificultades para adherir a los tratamientos. Porque o no quieren combinar, o prefieren medicarse con esta sustancia, con marihuana, con alcohol o con lo que fuese, y dejan el tratamiento. Otra pregunta que tenemos que hacernos es si padece otras enfermedades que requieran tratamiento, porque muchas veces tengo que hacer más de un tratamiento a la vez, y eso me complica las cosas. Bastante que tomo la medicación de la hipertensión como para tener que tomar este tratamiento también. Y después, estas que tienen que ver directamente con la enfermedad en particular. Nos encontramos en fase aguda, nos encontramos en fase de mantenimiento, o de recuperación, son distintos estos escenarios. En la fase aguda, la persona estaría bajo los efectos de los delirios y las alucinaciones, y tal vez algún delirio, o alguna alucinación, está involucrando el tratamiento farmacológico. Y en el momento del mantenimiento, muchas veces pasa que, a lo mejor ya no está bajo los ritmos agudos, pero se empieza a sentir mejor y quiere o intenta o quiere intentar reducir el tratamiento farmacológico. Pues por otro lado, si nos encontramos con que este enfermedad no solo tiene síntomas positivos, sino también síntomas negativos o cognitivos que podrían estar conspirando contra la posibilidad de hacerse cargo de un propio tratamiento farmacológico. Si una persona está apática o está aplanada afectivamente, tiene muchas dificultades, a lo mejor para haberse motivado para hacer un tratamiento. Y las alteraciones cognitivas, que es algo que hoy no vamos a poder ver, pero que estaría bueno ver en algún otro momento, son alteraciones de la atención y de la memoria, y de la capacidad de poder organizar planes, que hacen que la persona no pueda tener ese ritmo que se espera para tomar la medicación, por ejemplo, dos o tres veces por día sin olvides. Por otro lado, algunas personas, como decíamos, tienen delirios específicos acerca de tomar medicamentos, creer que los medicamentos son venenosos o tienen una voz que les dice que no los tome, y esto podría estar conspirando contra el tratamiento. O tener simplemente una conducta desorganizada, hábitos desorganizados, que no permitan un orden, una organización en el día, que es lo que se requiere para poder hacer un buen tratamiento. O si ha tenido la experiencia de haber tenido intervalos relativamente sintomáticos o de remisión espontánea, no provocados por la medicación. Eso da la experiencia o la pauta a uno mismo de decir, yo he estado bien sin medicación, ¿por qué necesito medicación ahora? Porque la naturaleza de la esquizofrenia hace que por momentos las personas puedan estar no padeciendo síntomas durante un tiempo aún sin tratamiento. Y después lo frecuente, ¿no? Cualquiera tiene que pensar cuando le toca hacer un tratamiento antibiótico, por ejemplo, si son solamente siete días de una sola pastillita, ¿cuántas veces uno se tiene que recordar a sí mismo que tiene que seguir ese tratamiento? Imagínense, en un tratamiento a largo plazo. El olvido simple es algo muy frecuente. Y por otro lado, lo que vamos a tratar de trabajar hoy en especial es cuán grado de insight tiene o se acepta que tiene una enfermedad. Porque las personas que no aceptan que tienen una enfermedad no tendrán razones para ser medicadas. Vamos bien, Daniel, que yo no veo nada. Sí, perfectamente. Bien, buenísimo. Factores, entonces, ya hablamos de la persona que padece de esquizofrenia y de la esquizofrenia en sí misma. Ahora, factores que tienen que ver con las medicaciones. Estos son otro tipo de factores, ¿sí? Los medicamentos que está tomando son realmente eficaces para lo que fueron indicados. O sea, cumplen con sus objetivos de bajar los síntomas positivos de la esquizofrenia, si no, en qué dosis están, están siendo útiles. Porque a lo mejor si yo estoy tomando una medicación que no me provoca la disminución de los síntomas, ¿para qué la estoy tomando? Por otro lado, ¿sí? Esta medicación es oral, requiere de un esfuerzo gigante y monumental de tomarla a veces hasta cuatro veces por día o es inyectable y yo lo estoy, me pongo una inyección por mes o cada tres meses o cada quince días. Por otro lado, me indicaron una medicación que realmente es muy buena pero es realmente costosa, me está costando mucho comprarla, ¿sí? Y no llego, no tengo certificada de discapacidad, no puedo llegar a comprar la medicación, entonces cada dos por tres hago una semana donde no tengo medicación y después la vuelvo a reinstaurar. Pues por otro lado, me está provocando muchos defectos secundarios esta medicación, por otro lado, el plan que me indicaron es un plan simple o es un plan difícil, tal medicación a la mañana y después a la media mañana otra y después a la tarde otra y después a la noche, una antes de comer y otra después de comer. Ese plan es un plan difícil, si es difícil de pasar una semana así con ese plan, imagínense, meses, años o toda la vida. Por otro lado, las características del sistema de salud y el tratamiento, ¿sí? Una de las cosas que hacen que la gente pueda no querer tomar las medicaciones es la mala relación o alianza terapéutica con el profesional de salud. Muchas veces la persona que padece esquizofrenia no confía en el profesional con el cual está siendo tratado o no tiene un vínculo, no tiene un lazo, ¿sí? Por lo tanto, no creen que esa prescripción pueda ser buena para su salud. O lo ve poco, una vez cada tanto, una vez cada dos meses, solamente para hacer las recetas, entonces la confianza no se establece. A algunas personas les cuesta acceder directamente al contexto con un psiquiatra, ¿sí? O con el resto del plantel de salud, o un cambio muy seguido de profesional, ya sea porque no le interesa o porque en el hospital donde está trabajando cambia mucho de profesionales de salud, otras veces los profesionales de salud no vigilan bien la adherencia, o el servicio de salud mental no tiene un espacio de psicoeducación para el paciente o para los familiares, o no se tienen posibilidades de tener formulaciones de inyectables o de acción prolongada, que a lo mejor sería lo indicado en esa situación, o el mismo sistema de salud empieza a tener problemas por momentos me dan la medicación, durante meses, después me la cortan, la tengo que comprar, no pude porque es muy cara, y después, bueno, me hacen reintegro, pero la verdad es que estos meses tuve que no tomar la medicación porque no pude acceder a ella, bueno, estas son cuestiones que tienen que ver con el sistema de salud y el tratamiento. Y ahora, los factores que están relacionados con la familia y el cuidador, muchas veces la persona que padece esquizofrenia no tiene vínculos de cuidado muy estrechos con sus familiares o con sus allegados, incluso los familiares a veces no tienen una necesidad percibida de tratamiento o tienen las mismas creencias, ya sea culturales o del propio desconocimiento acerca de la medicación, hay falsas creencias acerca de los psicofármacos que influyen mucho sobre la situación de la toma de medicación. ¿Cuánto sabe de psicofármacos este familiar? ¿Qué creencias tiene? ¿A qué atribuye lo que pasa? Muchas veces pasa que no hay buena psicovocación de los primeros días del tratamiento, entonces uno empieza a sentir, el familiar empieza a sentir un montón de efectos secundarios y yo realmente no sé si esto que está pasando es extremadamente grave o no, y no aparece, aparece en las primeras semanas muchos efectos secundarios y no aparece ninguno terapéutico, entonces digo, ¿para qué está tomando esta medicación? Bueno, no saber los tiempos que requiere la medicación para hacer esos efectos o desconocer los efectos secundarios hace que uno a veces se asuste, ¿sí? A veces puede estar pasándome otra cosa y no tiene que ver con la medicación y yo atribuyo a la medicación. Bueno, hay mucho desconocimiento en relación a eso y a veces los familiares no participan de espacios psicobocativos o no tienen esa posibilidad. Bueno, participan a estos familiares en la vigilancia y la adherencia al tratamiento, ¿cómo lo hacen? ¿de qué manera? ¿presionan mucho? ¿no presionan nada? Y por otro lado también, así como es difícil saber que uno tiene una enfermedad grave, también es difícil saber que un familiar tiene una enfermedad grave, eso se llama estigma por asociación, entonces muchas veces no quiero saber mucho de eso que está pasando ahí y me alejo. Y por último, los factores que tienen relación con el entorno, ¿sí? El entorno donde vive, ¿sí? Encuentra apoyos, después vamos a ver de qué se tratan los apoyos, pero lo ayuda a que la persona recuerde tomar la medicación, cómo, de qué manera, qué grado de supervisión hay en eso, el funcionamiento familiar es bueno y apoya a la toma de medicación, en realidad cada dos por tres hay muchísima emoción expresada, ¿sí? Que después lo charlarán en las próximas reuniones y se genera una situación crítica tan intensa que me termino peleando con mi familiar por una semana entonces durante esa semana no pude saber si tomó o no tomó la medicación. ¿Hay algún sistema de apoyo que sea extra familiar? Hay gente que se está ocupando de esto también además de la familia. A veces pasa que el entorno, los amigos o algunos familiares les sugieren a los pacientes no hacer tratamiento, ¿sí? Por eso de las creencias que veníamos diciendo por no entender exactamente qué es lo que pasa o no tener idea y esas sugerencias a veces influyen mucho en la toma de medicación y también saber si se está lidiando con muchos problemas económicos. Entonces hasta acá estamos parados en que el problema de la adherencia sí es enorme, es grande, involucra a uno o dos de las personas que padecen esquizofrenia, una de dos, pero las causas no podemos decir que sean una, sino posiblemente sean varias y tengamos que actuar sobre ellas de distinta manera. Entonces estaría bueno que cuando relean esta presentación se sienten y se pregunten cada una de estas cosas para ver cuáles de estos factores están influyendo en la no adherencia de su familiar o la falta de adherencia o la débil adherencia al tratamiento. Entonces ahora nos vamos a preguntar qué podemos hacer para mejorar la adherencia. ¿Qué podemos hacer para mejorar la adherencia? ¿Cómo decimos? Mejorar la adherencia va a depender de los factores que estén involucrados, por supuesto, pero hay cuestiones básicas que tendríamos que tener en cuenta. Por un lado que, repito, la mayoría de los pacientes con esquizofrenia tienen riesgo parcial o riesgo total de no adherir al fármaco en algún momento de su enfermedad. Por otro lado, que no tener una buena alianza terapéutica si complica mucho la adherencia y tener una buena alianza terapéutica con el psiquiatra es un foco primordial para identificar los problemas de adherencia. Sepan que los que más registro tienen de los problemas de adherencia en el triunvirato paciente profesional de la salud y familiar es el familiar. El paciente tiene menos registro y el profesional de salud tiene menos registro que un familiar. Los familiares son los que más saben cuando su familiar está tomando o no está tomando la medicación, que más conciencia tienen. Por el otro lado, tenemos que buscar siempre que los planes de tratamiento sean adaptados a las necesidades del individuo y tenemos que contemplar vías alternativas de administración a la vía oral. Cuando tengan de nuevo alguna charla psicoeducativa acerca de este tipo fármacos van a encontrar que cada vez más se está pensando desde el inicio en la esquizofrenia en tratar de paliar algunos problemas con la adherencia con algunas medicaciones inyectables a largo plazo. Es interesante no pensarlo solo para la esquizofrenia resistente con las personas que tienen pobre adherencia ya comprobadas sino desde el principio porque el problema de la herencia es un problema desde el día uno. Por otro lado, si sabe que para que haya mejoría en la herencia hay que involucrar a la familia, a los allegados y para eso hay que psicoeducar correctamente a la familia suponiendo que el paciente esté de acuerdo pero si no está de acuerdo también la familia tiene que tener muy claro qué es lo que está sucediendo porque siempre va a tener su participación y que tenga una buena atención y que los cuidados se puedan dar en forma continua. La continuidad de cuidados es algo muy riesgoso en la esquizofrenia no siempre se logra tener un tratamiento continuo a largo plazo y con buena alianza terapéutica. Bueno, con unos pequeños consejos así ya muy generales acerca de la herencia. Por un lado, todo familiar debiera tener un registro de todos los medicamentos que su familiar usa, ¿sí? De las dosis que tienen, que están usando, de el tiempo en que empezó a tomarlo, cuánto tiempo hace que lo toma y qué efectos secundarios les ha provocado. Este registro es bueno que sea un registro escrito, ¿sí? Porque a veces la enfermedad se hace larga y uno no puede a lo mejor cuando le preguntan qué tomó y cómo le fue con esa medicación a lo mejor dar cuenta clara. Es bueno tener un registro de todos los medicamentos, las dosis, la duración y los efectos secundarios. Por otro lado, es bueno alentar a la persona que va a tomar los remedios todos los días a que tenga una rutina diaria, ¿sí? Asociada a algo, ¿sí? Que sea algo siempre igual. Por ejemplo, acuérdate, fulanito, que vos te despertás, desayunás, te cepichás los dientes y después tomás los medicamentos. Así todos los días. Te despertás, te desayunás, te cepichás los dientes y tomás los medicamentos. Y así todos los días. ¿Sí? Si uno logra rutinizar, involucrar con la propia rutina a la toma de medicamentos, posiblemente la activación de la memoria sea mejor. Otro de los recursos muy importantes que no todo el mundo los usa, lamentablemente, son los pastilleros, especialmente los pastilleros de estos semanales, para poder organizarlos un día determinado de la semana con la dosis correcta, con la fecha correcta. Otra de las cosas que siempre terminan pasando es, uy, no tengo receta, uy, me olvidé de la receta, uy, tengo la receta pero no compré la medicación. Entonces, anticiparse mes a mes al retiro de la medicación, a la compra de la medicación, con tiempo. Porque si no, terminan pasando dos o tres días donde la medicación no llegó y hay que reinstaborarla de nuevo y cada vez que se hace ahí un placito de que no se tomó la medicación, los efectos adversos empiezan a ser más molestos. Por otro lado, tener la costumbre de descartar aquellos medicamentos o que yo ya no estoy usando o que quedaron fuera de los blisters, esas cosas pasan muy seguido. Por otro lado, desde el principio de los principios, cuando uno se enfrenta a esta enfermedad, el objetivo debiera de ser alentar al familiar a que sea autosuficiente en temas de medicación, rutinizar, acostumbrar a la persona que se haga cargo de la toma de medicación desde el principio. Muchas veces los apoyos que se requieren inicialmente impiden que la persona pueda hacerse cargo del tratamiento, pero el objetivo final tiene que ser el familiar que padece esquizofrenia pueda administrarse él sus medicamentos, con supervisiones, con acompañamientos, pero que él se pueda administrar la medicación. Por otro lado, alentar al familiar que padece esquizofrenia que comunique todos los efectos secundarios, entonces uno tiene que estar con la oreja verde escuchando por qué dice mi familiar que no quiere tomar la medicación o por qué le molesta tomar la medicación o qué le produce la medicación que hace que no quiera tomarla, ¿sí? Los efectos secundarios son una fuente importante de falta de adherencia, así que hay que escuchar qué dice el familiar que le provoca. Por otro lado, alentar lo que la tome regularmente es la mejor manera de hacer un tratamiento, que tomarlo una vez cada tanto no sirve, nosotros sabemos que los psicofármacos, especialmente los antipsicóticos, se diferencian mucho de un ibuprofeno o de una medicación para la hipertensión o incluso de una vencida de pina o de un clorazepam, ¿sí? No es que uno lo tome y se vuelve menos psicótico en ese momento por tomar esa medicación, ¿sí? Los procesos que generan una disminución de la psicosis tienen que ver con procesos de cambios en la organización de las neuronas, ¿sí? Y eso lleva tiempo y tiempo constante de tomar la medicación, ¿sí? No es algo que yo tomo y me vuelvo menos psicótico hoy y si no lo tomé, ¿sí? Y mañana lo tomo voy a resolver el problema. No, el problema se resuelve con un uso constante de la medicación. Por otro lado, si el familiar nos dice no me acuerdo si tomé o no la medicación, el consejo siempre tiene que ser salteársela. Hay algunos medicamentos que no pueden tomarse en dosis excesivas, entonces es bueno que si yo no recuerdo si la tomé, prefiero saltear la toma. Esto no pase todo el tiempo, pero en el caso de que sea una situación excepcional, lo mejor es saltear la toma. Siempre recomiendo que no se modifique la dosis y que no abandone la medicación aunque se sienta mejor. Quería contarles acá una pequeña cosita. Hay estudios todo el tiempo sobre adherencia que hacen en distintos países que muestran que hay estados que se encargan de ir a buscar estos problemas de adherencia y hacer apoyos, por ejemplo, apoyos ambientales en el hogar. Ponen a un enfermero que va, le enseña a la persona a organizar su agenda, a poner la medicación en el lugar donde siempre la recuerde, a tener apoyos con alarmas, a tener recordatorios de farmacias o telefónicos. Bueno, muchos países se toman muy en serio la falta de adherencia como problemática general e intentan con grandes programas para mejorar la adherencia que esto suceda. Todos sabemos que si una persona tiene que internarse muchas veces a un estado o una obra social le va a salir muy caro. Entonces, muchas veces viene desde los estados mismos esta intención. De hecho, hay algunos países, por ejemplo, en Inglaterra que dan incentivos financieros a las personas que pueden acreditar una asistencia con una adherencia completa a la medicación. ¿Sí? Imagínense esto. Ojalá esto sucediera alguna vez aquí, ¿no? A aquella persona que puede acreditar que tiene una adherencia completa al tratamiento se le da un apoyo financiero. Y después se han desarrollado un montón de estrategias tecnológicas para computacionales para poder apoyar a la persona, recordatorios telefónicos, mensajes de texto que llegan, asistentes digitales, bueno, aplicaciones en smartphones, hay un montón de estrategias que uno puede usar para recordar tomar la medicación en el caso de que intencionalmente no se oponga a eso. Lo que sí sabemos que no se puede hacer, lo que no se puede hacer es regañar a la persona, amenazarla cuando la persona no quiere tomar la medicación. ¿Por qué? Porque la armonía familiar y los buenos lazos están antes que esto y porque por otro lado regañar o amenazar no ha conducido en general a que la persona tome la medicación. entonces el riesgo que tenemos por hacer esto es que la persona que padece esquizofrenia pierde la confianza en nosotros ya no nos comunique cosas. Otra de las cosas que no son aconsejables es ocultarla en los medicamentos por dos cosas, otra vez por la pérdida de confianza en el caso de que la persona note que este alimento o esta bebida le produjo un efecto sobre el medicamento y deje de confiar y por el otro lado no va a ser la primera vez que por confusión no se termine tomando el medicamento o comiéndose el medicamento del familiar. Otra de las cosas que a veces los familiares hacen es bueno, lo estoy viendo más o menos mal, entonces voy a aumentar la dosis, nunca hay que alterar la dosis prescripta sin que esto haya sido un acuerdo con el profesional. Una de las cosas que suceden habitualmente es que se complementa esta medicación con hierbas o con vitaminas o con otros medicamentos sí que podrían tener algunas interacciones intercurrencias o incluso efectos en contrario por la medicación y a nosotros nos parecen inocuos y no lo son. Vamos a plantearnos ya dos grandes escenarios, sí, dos grandes escenarios. Uno es en qué fase estamos, estamos en fase aguda de brote o estamos en fase de mantenimiento de recuperación y el otro es nuestro familiar que está intencionalmente opuesto a tomar la medicación o esta falta de adherencia o poca adherencia no es intencional. Bien, esto cambia mucho las cosas. ¿Vamos bien, Daniel? Hola, acá estoy, sí, vamos bien, están entrando preguntas así que estaba pasándolas, la presentación va bien, así que, bueno, vamos, vamos, como vos quieras, no sé si dura mucho más que le pegamos un break como otra vez o seguimos un poquitito y después vamos a preguntas. Sí, vamos a hacer, ahora yo presento esto y después hacemos un pequeño break chiquitito de cinco minutos más o menos y continuamos con el resto de la presentación. Pero solamente quería mostrarles cuáles son los escenarios o los patrones de adherencia que vamos a trabajar hoy para que ya se vayan ubicando a lo mejor en el que ustedes conocen o les es familiar. Bien, sí, lo que pasa es que para el día es mucha info, entonces, por eso, pero bueno. Vamos a frenar después de esta diapos. Dale. ¿Se ve? Entonces, si la conducta es intolerable para sí mismo y para terceros y esta persona se opone al tratamiento es un escenario, o si la conducta es tolerable pero al tener falta de insight no lo toma o si administrar la medicación es una fuente de conflicto con el familiar o otro escenario distinto es la resistencia pasiva donde la persona que padece esquizofrenia dice estar tomando la medicación pero en realidad no la toma o no se pone a la medicación pero se olvida o está desorganizado o ya estamos en fase de recuperación y el paciente o los familiares deciden vamos a abandonar la medicación por un tiempo tomemos unas vacaciones o el escenario donde hay falta de apoyo familiar entonces ahí ya nos vamos a ir acercando un poco más a qué podemos hacer en estas circunstancias por ahora nos tomamos cinco minutitos para tomar agua y charlar un poquito de las preguntas y después continuamos si les parece dice entre los factores que se mencionaron que no acepta que tiene la enfermedad es un factor que siempre se ha mencionado como característica de la enfermedad o una de las características entonces resulta difícil entender cómo abordar desde la familia o los profesionales para lograr la adherencia el paciente pregunta o insiste por qué tengo que tomar la medicación si estoy bien si me siento bien cuál es entonces por qué hay que tomar medicación si el paciente se siente bien y si está bien bien qué decir frente a eso eso es a lo que vamos a ir ahora perfecto qué podemos hacer con eso bien o qué podemos responder ahora vamos ahí bien vamos a llegar bien la otra dice no es parte de la enfermedad no lograr o poder mantener una charla razonando explicando conversar sobre los motivos por los cuales el paciente debe seguir con la medicación digo intentar de razonar el porqué de la necesidad si además pasan dos cosas una es que no se siente o se percibe enfermo y la otra es que tiene respuesta tipo caseta estoy bien si no necesito tomar la voz etcétera si se entiende es casi la misma que la anterior digamos ¿no? si a ver si me queda alguna más estamos hablando nuevamente de la falta de insight ¿sí? y cómo esto podemos afrontarlo un comentario un comentario un comentario María Delia que me parece interesante respecto a lo que estamos hablando vos hiciste mucho hincapié en que hay una especie de efecto llamémosle residual después que el paciente suspende la medicación esto es muy importante porque tiene que ver también con lo que el medicamento tarda en hacer su efecto así como tarda en hacer su efecto también hay un tiempo de hora en que ese efecto desaparece después de suspender totalmente la medicación y no es un tiempo menor lo que se sabe es que en algunos estudios que se han hecho de pacientes que han se ha suspendido el tratamiento lo que se ve es que el efecto de mejoría con medicación oral puede llegar a durar unos meses o más de los que reciben tratamientos mensuales inyectables este efecto puede llegar de 4 a 6 meses y los que reciben tratamiento inyectable cada 3 meses después de tenerlo el efecto de mejoría se puede mantener hasta un año o un poco más o sea que fíjense que importante es no tomar en cuenta que el paciente sigue bien como un indicador de que no necesita tomar medicación obviamente si tomamos en cuenta solamente este dato es muy probable que nos equivoquemos precisamente ahí es donde es importante hacer la consulta con el profesional y teniendo en cuenta el efecto residual exacto Pedro así como muchas veces no se vincula el estar bien con tomar la medicación muchas veces no se vincula el estar bien con el efecto residual de la medicación muchas veces pasa eso los tiempos que nosotros esperamos si no nos los explican suenan confusos dos preguntitas más y después si querés seguimos una es cuando se mezcla dice mi mamá antes que comenzar la cuarentena empezó a decir que se sentía bien que podía dejar de tomar la medicación el estado es que reconoce a medias la enfermedad mi papá con el control de la medicación la toma pero que pasó con el tema de cuarentena empezó a tomar todos los días supone de bebida blanca porque se vació la botella y no fue solo un día entonces pregunta que efectos adversos tiene el beber digamos y si anula la medicación bien como interactúa el alcohol o la bebida con la medicación y un par más acá el último que entró recién dice la no adherencia sería también que un familiar le suministre todos los días la medicación ¿cómo es el tema cuando depende de un familiar que le administre la medicación? la verdad es que si eso es aceptado por mutuo acuerdo y esto termina en que la persona toma así la medicación todos los días si toma más del 80% de las dos esta persona estaría adhiriendo la medicación sería adherente una persona que adhiera la medicación aunque dependa del familiar que se la suministre exacto ahora habría que mejorar el perfil de adherencia seguro habría que mejorarlo porque la intención es que la persona pueda administrarselo a sí misma en algún momento y salir de este rol de suministrador permanente de la medicación habría que ver si eso es posible o no y si siempre en general es posible pero hay que ver cómo se va tramitando eso arreglándolo con el profesional y respecto de lo del alcohol esto no tiene esta reunión no tiene que ver con esas cosas estaría bueno darle un espacio especial a esto de las interacciones del abuso de sustancias pero con el alcohol y las medicaciones hay tres relaciones en particular una vez si uno hace una ingesta aguda de alcohol o sea si uno se emborracha un día si uno toma todos los días o si uno por tomar todos los días ya tiene afectado el hígado las relaciones con la medicación son distintas en esas tres situaciones las tres son complicadas pero son distintas entonces no podemos decir a priori si aumenta o disminuye la sustancia porque depende del patrón de consumo de alcohol después Wanda también hizo la misma pregunta por la no adherencia por el tema de que familia le suministra así que ya está respondida se repite ¿no? la otra pregunta que hacen es cuando es el pensamiento rígido que no acepta a los profesionales porque está bien ¿qué pasa cuando ni siquiera quiere ver al médico ¿no? ni hablar de tomar la medicación y por eso decíamos si es la adherencia al tratamiento farmacológico viene después de la adherencia al tratamiento con un profesional esta búsqueda esta búsqueda de poder encontrar la persona que encaje justito ¿sí? es una búsqueda que no debe cesar porque posiblemente haya habido algunos factores por los cuales la persona no enganchó con el profesional adecuado ¿sí? y no solamente que la persona no puede enganchar con ningún profesional adecuado ¿sí? a veces hay que seguir buscando hasta poder encontrar alguien ¿sí? con quien la relación se pueda establecer y que sea de confianza entre todos seguro vuelvo a preguntar Eduardo ¿qué herramientas tiene contra ese pensamiento? serían estos seguir buscando opciones para poder otro profesional u otros dispositivos seguro seguro alguno ¿sí? en el cual pueden encontrar alguna motivación extra que no sea tratar su enfermedad ¿sí? que pueda encontrar alguna otra alguien de confianza con quien se puede hablar alguien con quien se puede sentir mejor ya sea el profesional o sea sea en un hospital de día el dispositivo en sí mismo bueno algo de eso que pueda motivar a la persona en estos encuentros profesionales bien una más y si te parece seguimos pregunta dice cuando tiene miedo de tomar la medicación porque les produce o taquicardia o sensación de muerte ¿cómo hacer para que confíe en el tratamiento? ¿no? sí seguramente si la persona no sabe no sabe exactamente si esa taquicardia es por tomar la medicación ¿sí? si de verdad esa taquicardia que siente tiene relación con la medicación o en realidad estoy teniendo taquicardia porque estoy muerto de miedo porque pienso que la medicación va a producir taquicardia ¿me explico? entonces primero habría que estar bien educado de qué corresponde y qué no corresponde a efectos secundarios habituales de las medicaciones ¿sí? y si es así todas estas todos los efectos secundarios tienen algún modo de abordaje ¿sí? siempre ya sea que tenemos que reducir la medicación o tenemos que cambiar la medicación o tenemos que tratar el efecto adverso nada más siempre algo se puede hacer con el efecto secundario pero primero tenemos que estar seguros de que ese efecto secundario es de la medicación y no de otra cosa bien bueno la última pregunta Alicia y les pido a los que escribieron si me olvidé de alguno que la vuelva a escribir porque hice un repaso creo que están todas respondidas no hay más pero por ahí se me saltó alguna así que le pido disculpas a algunos son un montón si alguno por ahí no les contestamos la pregunta que la vuelva a escribir por favor la última pregunta Alicia dice ¿se considera adherencia al tratamiento solo porque toma la medicación? ¿qué pasa si toma la medicación pero no concurre a psicólogo ni hospital de día? ¿cómo tiene que ser indicado? no, no eso no es adherencia al tratamiento eso no no adherencia al tratamiento implica o tiene adherencia al tratamiento farmacológico tiene implícito que tiene adherencia al tratamiento en general ¿sí? pero bueno porque a lo mejor yo puedo estar tomando todos los días la medicación pero no sé si está bien no es correcta o no es correcta porque no estoy viendo hace meses al profesional que me lo indica ¿sí? entonces ¿a qué estoy adhiriendo si no hay una indicación clara? no, no cuando decimos adherencia al tratamiento acá hablamos de la adherencia al tratamiento farmacológico pero es en general ya, se entendió bueno si te parece seguimos seguimos y después hacemos otra vuelta más bien vamos con la difícil la conducta es intolerable para sí mismos o para terceros si esta persona se opone al tratamiento si hay una conducta intolerable para sí mismos o para terceros o sea la convivencia es imposible y hay riesgo para la vida de la persona para terceros la opción es contemplar la internación como recurso ¿sí? buscar ayuda médico legal para poder resolver esta situación no hay forma de que yo obligue a nadie ¿sí? con los medios que tengo cuando la situación es tan grave yo tengo que pedir ayuda al profesional ¿sí? y al sistema legal para que me ayuden a que esta persona pueda hacer el tratamiento correctamente entonces cuando la conducta es intolerable para sí o para terceros y esta persona se opone al tratamiento hay que contemplar la internación como recurso bien también en estos momentos pensar en las medicaciones inyectables de larga duración la verdad es que ni hay mucha cantidad de medicaciones inyectables la mayoría son medicaciones para hacer pruebas por medio pero pueden ser una alternativa cada vez hay más más posibilidades más recursos si uno se encuentra con un profesional que tenga intenciones de seguir buscando esta alternativa ahora ¿cuál es el riesgo a asumir cuando yo como familiar esto no es tema de hoy pero no importa como familiar digo bueno esto no da para más si seguimos así alguien va a terminar lastimado o él puede llegar a terminar lastimado necesito llamar al médico para que me ayude con la internación de mi familiar tenemos que asumir que eso puede lesionar aunque sea obstaculizar la relación con nuestro familiar un familiar obligado o internado involuntariamente posiblemente tenga ciertos resquemores con nosotros pero nosotros tenemos que priorizar primero está la vida nuestra y de nuestro familiar entonces vamos a tener que asumir como riesgo eso muchas veces es la parte más difícil pero si todo el tiempo la amenaza con la internación la amenaza con la internación es un recurso que nosotros usamos posiblemente estemos obstaculizando nuestra relación con el familiar y haciendo que el familiar no nos cuente cosas o no nos comunique no nos confíe y por lo tanto se resiste cada vez más a la medicación por lo tanto utilizar el recurso de la internación solamente cuando sea inadmisible o sea la conducta del otro sea peligrosa para sí o para terceros vamos con otra situación donde la conducta es tolerable sí es tolerable en un gran momento es tolerable pero se resiste a tomar la medicación por falta de insight o por falta de comprensión o esto que decían hoy que es lo siguiente este es un problema muy común la esquizofrenia hace que por su naturaleza algunos pacientes no crean estar enfermos porque los síntomas principales que son delirios y alucinaciones se les imponen a ellos como reales como estos reales por más absurdos y racionales que le parezcan a los demás para la persona que los padece son reales ¿sí? entonces esa sensopercepción que yo tuve y a mí me pareció real o esta idea que tengo me parece real la pregunta sería es la que hacían hoy es si yo no estoy enferma ¿por qué tengo que medicarme? y acá está el brete en que nos encontramos usualmente si bien lo que viene ahora no es el descubrimiento de la afanacia funciona bastante bien ¿sí? lo primero que no hay que hacer es atacar las creencias de nuestro familiar ¿sí? no vamos a ir por ahí no vamos a ir por estás enfermo tenés que tomar la medicación no te das cuenta que estás creyendo en pavadas que otra vez estás con pavadas ¿sí? si bien nuestra intención es buena ¿sí? queremos avisarle al otro que está padeciendo una enfermedad que cualquier persona que padece una enfermedad intenta un tratamiento en estos casos en particular puede oponernos hacer luchar el poder ¿sí? entre uno y el otro y que esta persona pierda la confianza y crea que nosotros somos personas con los que no se puede hablar porque no les creemos ¿sí? no me creen ¿para qué voy a hablar? entonces vamos a tratar de apartar el tema de la enfermedad y vamos a tratar de centrarnos en lo siguiente si bien las personas que padecen delirios y alucinaciones si no aceptan estar enfermos pocas veces niegan estar pasándolas muy mal o sea aunque haya nula conciencia de enfermedad suele haber sufrimiento ¿sí? este es nuestro recurso ¿sí? hablar del sufrimiento no de la enfermedad sino del sufrimiento tenemos que pensar en cosas recursos o proponer la medicación de esta manera ¿sí? tal vez esta medicación pueda ayudarte a reducir la angustia que te está provocando pensar lo que estás pensando sentir lo que estás sintiendo vivir lo que estás viviendo ¿sí? si bien esto pensamos distinto para vos no es una locura para mí puede llegar a ser esto es lo de menos acá lo que importa es que vos estás sufriendo muchísimo ¿sí? por el otro lado ¿por qué no hacemos el intento? ¿por qué no hacemos la prueba para ver si esta medicación puede ayudarte a hacerte sentir más cómodo con vos mismo ¿sí? a que no sientas tanta angustia y también acá está la pequeña negociación de complacer un poco a los familiares ¿sí? por ejemplo decirles bueno la verdad es que acá tenemos opiniones distintas acerca de lo que sucede pero la verdad que todos estamos sufriendo un montonazo ¿sí? creemos que la angustia desbordante en la que vos estás nos hace sentir muy mal a todos y posiblemente el tratamiento te ayude a reducir el nivel de angustia que vos tengas y nosotros queremos hacer la prueba yo sé que vos no querés hacer la prueba pero nosotros querríamos hacer la prueba ¿sí? podemos pactar un tiempo unos días de tratamiento el profesional nos va a decir cuántos días es aconsejable probarlo ¿sí? en el caso de que haya efectos secundarios e intolerables vamos a ir conversándolos para ver si se pueden ir reduciendo etcétera hacer foco en la angustia bien segundo tema otra cosa frecuente es la administración no sé mejor dicho la administración de la medicación provoca enfrentamiento y conflicto familiar constante ¿sí? la lucha todos los días lucho para que tome la medicación etcétera 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 bueno la verdad que no se puede vivir así digamos luchando todos los días yo le digo que tome la medicación me dice que no toma la voz y qué sé yo entonces bueno me aparté porque la verdad que no aguanto más prefiero que no la tome bueno podemos hacer algo en el medio entre salir eyectados de esta situación que realmente es muy cansadora incluso es ineficaz ¿sí? y siempre priorizar la armonía familiar priorizar la armonía familiar significa no entrar en conflicto constante y significa no apartarse completamente porque uno va a sufrir mucho si su familiar está en pleno episodio agudo y uno no está haciendo nada entonces acá aparece la posibilidad de ponerse firme ¿sí? hay que charlar entre los familiares y decir lo siguiente para vivir en esta casa la verdad es que estaría muy bueno que vos tomes tus medicamentos ¿sí? y que mantengas un mínimo de conducta apropiada esta es la regla en esta casa ¿sí? en esta casa todos tenemos que mantener un mínimo de conducta apropiada habría que definir qué es conducta apropiada acordarlo entre las familias ¿sí? ponerse firme cualquiera que no cumpla con esa regla de convivencia familiar ¿sí? no podría vivir en esa casa ¿bien? muchas veces eso funciona pero uno tiene que estar muy muy atento ¿sí? de que eso puede convertirse en una amenaza banal ¿sí? y que no va a poder cumplir después con lo demás entonces tiene que estar preparado para alternativas en el caso que diga bueno, sí la verdad es que yo no quiero seguir viviendo acá tiene que estar uno preparado para eso pero si uno puede entender que la regla es que todos los que vivimos en esta casa somos personas que tenemos que mantener un mínimo de conducta apropiada ¿sí? y vos para mantener un mínimo de conducta apropiada sería bueno que tomes la medicación hay otras estrategias que son por ejemplo un pacto 15 días es bueno hagamos una cosa ¿sí? vamos a pactar 15 días de medicación ¿sí? vamos a tomarla de la manera que le indicó el profesional yo te voy a asistir a que vos la tomes ¿sí? y en 15 días vemos ¿sí? si esta medicación mejoró en algo vos te sentís menos angustiado o vos la autoconducta mejoró un poco o no hizo absolutamente nada en 15 días vemos pero démosle 15 días a este pacto de medicación otra estrategia que usan otros es bueno vamos acá manejamos sigamos de nuevo necesitamos recuperar la armonía familiar que mantenga la conducta apropiada ¿sí? y necesito necesitamos acá nosotros necesitamos que vos puedas tomar la medicación y podemos hacer un pacto de negociación donde hay un carnet de puntos hay gente que hace que es un carnet donde si la persona cumple más del 80% de las tomas ¿sí? las puede acreditar o sea la toma del antemíneo yo sé que la traga etcétera ¿sí? hay una recompensa al final de estos 15 días por ejemplo ¿sí? entonces ahí está el pacto bueno la verdad es que a nosotros nos gustaría que vos tomes la medicación y a vos te gustaría tal cosa si podés completar bien este carnet de puntos ¿sí? al final de este de este plazo vos tendrás X recompensa y después en estas personas también acordar con la medicación inyectable que es una de las altamáticas el otro es la resistencia pasiva ¿sí? la persona que afirma estar tomando la medicación cuando en realidad no bueno y pasa más o menos lo mismo que en el anterior ¿sí? porque la diferencia a lo mejor es que acá es más difícil de notar ¿sí? porque la persona bueno siempre tomaba la medicación estaba todo bien y ahora de golpe ¿sí? vimos que el blister no varió mucho no tiene no tiene bueno sigue teniendo la misma cantidad de pastillas o no fue a comprar las recetas etcétera lo que otra vez volvemos a priorizar es que se cree una atmósfera abierta ¿sí? y como para que la persona pueda ¿sí? encontrar un lugar donde no se le va a reprochar gritar pelear etcétera ¿sí? donde pueda contar que no está tomando la medicación y cuáles son los motivos ¿sí? pero nuevamente la familia puede creer porque la tiene clara que si deja de tomar la medicación la cosa empeora que haya que ser firmes otra vez y decir bueno yo entiendo que vos no la estés tomando por HVIC vamos a ir a contar por qué al profesional por qué no la estás tomando y cuáles son las alternativas ¿sí? teniendo como pautas básicas las reglas generales de esta casa etcétera las personas que habitualmente hacen esto ¿sí? de mentiras acerca de la toma de medicación son potenciales usuarios de medicaciones inyectables ¿sí? y lo que nosotros tenemos que tratar de evitar entonces es que la medicación se convierta otra vez en una lucha de poder ya sea entre el familiar el paciente el equipo de salud ¿sí? y que los familiares queden presos de una función de supervisores permanentes contando las pastillas preguntándoles constantemente cuál es la dosis diaria etcétera ¿sí? la idea es que van a ir apartando de eso pero acercándose a la posibilidad de que el otro pueda decir si está tomando o no la medicación ¿sí? recordarle cuáles son las reglas básicas de la casa y poder llevarlo al profesional al profesional de salud y ahí empezar ¿no? con esto podría ser un pacto de 15 días podría ser el cargo de puntos podría ser una recompensa etcétera entonces hacer acuerdos es indispensable ¿sí? lo que con qué podemos ayudar a la motivación nosotros como familiares podemos recordar ¿sí? cuáles son las alteraciones las conductas que empiezan a producirse cuando la persona le continúa la medicación ¿sí? uno tiene que ser como una especie de memoria viviente de esos hechos fulanito acordate ¿sí? que cuando vos empezás a dejar la medicación empieza a pasar tal cosa si empieza a pasar tal cosa vamos a tener que consultar ¿sí? uno va informando después por el otro lado estimular a la persona afectada a saber más sobre la medicación y a consultar a su a su psiquiatra ¿sí? porque muchas veces hay mucho ignorancia acerca de qué es lo que hace o no hace tal medicación siempre estar con la rija verde para escuchar las molestias acerca de la medicación ¿sí? y si llega a haber problemas de adherencia como estos saber que si yo me estoy dando cuenta de mi familiar de tomar medicación hacerme hacerme un lugar del día para que la agenda del día para que el tema medicación sea un tema importante ¿sí? yo tengo que volver a acercarme y decir bueno tengo que ver si lo está tomando o no lo está tomando tengo que hacerme un lugarcito cuando empiezo sospechar que hay problemas de adherencia en la agenda del día e involucrarme con eso bueno un escenario no tan maligno ¿sí? que es el de la medicación se toma pero existen olvidos bueno se ha recomendado un montón de lo que yo hoy les decía más temprano que suman apoyos del entorno ¿sí? son opciones de colgar notas en la cocina hay gente que es muy creativa respecto de esto ¿sí? y hay gente que ni siquiera se da cuenta que puede hacer esto entonces a lo mejor es un consejo banal para algunos y otro para otros no ¿sí? poder colgar notas con la medicación cuál es el horario una nota que se entienda así que se sepa que la persona que padece que se ofrena siempre a leer e interpretar son muchas veces hechas por ellos mismos muchas veces en la mesita de luz en el baño en el lugar donde tome la medicación en el lugar donde no se le va a pasar ¿sí? en el lugar donde se quede un ratito habitualmente por ejemplo en la mañana o en la noche otras personas usan el hecho de ponerle en cada hueco del blister ¿sí? cuando arma el pastillero o cuando uno usa pastillero pone fecha ¿sí? una fecha con una una etiquetita blanca ¿sí? la toma de qué día y a qué hora corresponde entonces la persona va haciendo el blister y ya se fija si tomó o no tomó la de ese día bueno y como les contaba hay otros lugares y acá también estaría buenísimo que tanto acompañamientos terapéuticos como terapistas ocupacionales puedan ayudar en esto en armar listas de verificación o alarmas organizar las pertenencias de manera tal que la persona pueda identificar ¿sí? qué comportamiento está asociado con la falta de adherencia o no muchas veces la gente toma regularmente la medicación pero se va a dormir dos o tres días en la casa de un amigo de un familiar y se olvida la medicación rutinizar eso otra vez desaconsejamos la toma de medicación escondidas y ya empezando a cerrar estamos en la fase de recuperación pero el paciente desea el abandono de la medicación chan esto es realmente difícil de escuchar a veces duele muchísimo y puede pasar porque la persona considera intolerables los efectos adversos de la medicación hay medicaciones que pueden aumentar de peso por ejemplo y la persona ya no quiere seguir aumentando de peso no logró instaurar una dieta o ejercicios o tiene temblores o tiene rigidez o tiene hipersalivación o somnolencia bueno hay algunos efectos secundarios que no han logrado ser tratados no han podido ser mejorados si bien ha sido eficaz la medicación esto no pudo no puede tolerarse otro escenario donde el paciente se encuentra mejor y ya no encuentra razones como decíamos hoy para seguir tomando la medicación otro escenario donde el paciente y los familiares quieren ver si se puede seguir adelante sin la medicación ya hace 5 años que tomamos hace 4 que nos hacía un episodio psicótico bueno queremos todos probar si puede seguir adelante sin medicación es difícil ese momento es una tremenda y difícil situación donde el médico debe ayudar al paciente y ser parte del proceso al paciente y a la familia a tomar una decisión informada el médico ustedes no pueden aceptar eso hasta que no se les hayan explicado cuáles son las consecuencias de hacer una cosa y la otra si van a optar por los síntomas positivos o por los efectos colaterales y que siempre se conozcan o se comprendan claramente los riesgos y beneficios de cada una de las ramas alternativas eso es tomar una decisión informada vamos a evitar el impulso de hacerlo por los propios medios y sin acuerdo para poder acordarlo con el médico el médico tiene que estar dispuesto a poder acompañarlos en este proceso y acá se intentarán tres acuerdos el primero es que si se suspende la medicación la medicación se suspenda gradualmente que no se interrumpa bruscamente dos que si el paciente y la familia deciden hacer esto no lo van a hacer bruscamente y dos van a seguir haciendo controles en salud van a seguir asistiendo al psiquiatra aunque no tome medicación y tres hay un compromiso del paciente y la familia de que se aparecen síntomas progrómicos o señales como decíamos la vez pasada de alerta tempranas se retoma el tratamiento si todos aceptan estas condiciones se procede a mantener esa relación de trabajo cooperativo y se prueba último escenario falta de apoyo familiar muchas veces las personas no cuentan con alguien que les pueda ayudar a tomar la medicación o cuentan con alguien que podría llegar a ayudarlos pero esa persona no cree en la medicación o considera que la medicación es un veneno o considera que la medicación no puede ayudarlo y que lo deja muy malo en un mal estado y que eso no tiene arreglo entonces acá lo que aconsejamos es a que el familiar participe de los talleres psicoeducativos donde aprendan las razones y los motivos por los cuales es útil la medicación y que sucede cuánto tiempo tarda en que haga efecto cuánto tiempo tarda en irse el efecto cuando uno la deja de tomar etcétera y que le solicite al profesional entonces esta información siempre la información acerca de si la medicación aumenta cambia lo que fuese que le pase esa información y que siempre tenga claro que los procesos de recuperación son procesos lentos acá me pongo en qué podemos esperar o qué necesitamos que un profesional de salud especialmente de psiquiatra pero también el resto del equipo de salud puedan hacer en relación a la adherencia ¿sí? ¿qué tenemos que saber qué hizo el profesional? ¿qué competencias debe acreditar el profesional? bueno el profesional debe indagar acerca a un profesional que vigile la adherencia o que le preste atención o que vigile la adherencia tiene que haber charlado con el paciente alguna vez de las creencias en relación a la medicación y con el familiar también también actitudes hacia la medicación ¿sí? que tienen un poco que ver con las creencias pero más relacionadas con los actos en relación a la medicación alguien que explore el grado de adherencia de medicación que tiene tiene que ser alguien que motive al paciente explicándole por qué y para qué de todas sus decisiones es una persona que tenga como principio muy importante el hacer los planes de medicación lo más simples posibles ¿sí? alguien que trate de llegar a una máximo dos tomas por día que haga lo posible en relación a eso a veces no se puede porque las medicaciones tienen que tomarse más de una vez y no queda otra pero que lo haya intentado por lo menos ¿sí? y que siempre le explique al familiar y al paciente los beneficios y potenciales efectos secundarios de la medicación y de todos sus cambios entonces como mínimo esperamos esto de un profesional que se ocupe de la adherencia acá lo voy a dejar no lo vamos a leer ahora porque se hace muy largo pero las sugerencias ¿sí? para que los profesionales evalúen las actitudes hacia la medicación en la esquizofrenia ¿sí? y para que evalúen la adherencia si son preguntas que está bueno que uno mismo se vaya haciendo a sí mismo para ver qué pasa con el familiar como ciudadanos tendríamos que poder exigir la instauración de medidas que aborden el tema de adherencia o sea programas psicoeducativos destinados a mejorar la adherencia en familiares y en personas que padecen esquizofrenia tratar de pensar tratar de pensar en que los incentivos para mejorar la adherencia es una buena alternativa y también capacitar a los profesionales de salud mental en técnicas para mejorar la adherencia bueno hasta aquí hemos llegado si no se quedaron dormidos es de casualidad porque la cantidad de información era enorme así que ahora vamos a las preguntas muchas de las preguntas y consultas varios han dicho que muchas de las preguntas y consultas que tenían se respondieron durante la presentación así que bueno está muy bien trabajada la presentación porque pudiste contestar muchas de las preguntas que iban surgiendo creo que no tengo ninguna nueva por lo menos de la última parte no se agregó ninguna así que si le parece hacemos algún ping pong si nos animamos a que alguno levante el micrófono y pregunte porque preguntas escritas no tengo ninguna o Pedro si querés cerrar con algo hacer un comentario se mencionó la opción de los inyectables de acción prolongada que precisamente vienen a responder a una de las mayores dificultades planteadas hoy en esta charla que es el cumplimiento del tratamiento a largo plazo asociado a falta de conciencia de enfermedad persistente y vigorosa en estas circunstancias sin lugar a dudas que el inyectable depósito resulta una opción muy valiosa para poder verdaderamente implementar primero bueno hace falta que todos los integrantes de esa tría la que mencionó hoy la doctora Michat el paciente el profesional y el familiar estén adecuadamente informados de la eficacia y la simplicidad que implica el tratamiento ustedes piensen que y esto efectivamente ocurre en muchos casos que en el supuesto de que efectivamente el paciente responda bien a un tratamiento inyectable de estos que se aplican por ejemplo trimestralmente la lucha por en todo caso si es que hay lucha por asegurar que cumpla el tratamiento va a ser apenas cuatro veces por año respecto de lo que implica si es una inyección mensual 12 si es una inyección cada 15 días 24 y si es dos tomas por día 700 veces al año para luchar para que la tome o asegurar que la tome sin lugar a dudas que es así ahora lo básico acá es también plantearlo desde una perspectiva de oportunidad para simplificar y asegurar el tratamiento porque precisamente tanto el paciente como algunos familiares pueden percibir hacerlo más como un castigo más que como no tomas la medicación entonces ahora te vamos a dar inyectables y en realidad no es así tiene que ver porque es una opción que simplifica el tratamiento y tiene obviamente las ventajas como dije menor número de tomas asegurar la recuperación del bienestar y disminuir el sufrimiento y la angustia utilizando los argumentos que el paciente pueda tener respecto de por qué puede llegar a necesitar la medicación todo esto implica precisamente psicodocación familiar y al paciente cuanto más se sabe hay más chances de que el resultado de la gestión sea exitosa hay una pregunta María Delia de uno de los participantes que pregunta si puede hacer una consulta virtual con vos si puede digamos tener alguna consulta supongo que para después no para ahora para la charla se puede comunicar conmigo me mande un mail o lo que fuese y ahí vemos de qué se trata y vemos si es posible perfecto los ponemos en contacto entonces la verdad es que cuando me costó mucho yo quería contar esto pero me costó mucho unir información es una problemática muy compleja muy compleja y unir información entre lo que uno hace en la práctica los problemas de la vida cotidiana los problemas que cuentan los familiares que tienen y la verdad es que no hay forma de resolverlos completamente lo que sí puedo decir es que ser sistemático tratar de entender cuáles son aquellos problemas que sí tienen que ver con mi familiar y cuáles no poder hacer esas preguntas inicialmente y después de ir probando estas pequeñas cosas con asistencia de los profesionales suelen dar buenos resultados lo que siempre escucho yo ya probé esto ya probé lo otro y cuando reviso qué es lo que se probó y cómo se probó bueno no siempre fue la forma más adecuada entonces lo que parecen consejos demasiado simplistas muchas veces bien implementados funcionan bien funcionan bien bien preguntan también una pregunta más Pedro preguntan si pensás que el AT es fundamental para el tratamiento sí pienso me encantaría que haya mucho más en la vida y bueno que trabajen muy bien ¿se le formaría parte del tratamiento como medicación como consulta con el profesional médico? más vale del equipo tratante siempre hablamos de eso cuando el equipo tratante más amplio sea más áreas de la problemática a borde mejor es importantísimo para la persona que padece esquizoprenia pero también para los familiares es muy importante que haya vínculos extra familiares que nos permitan a nosotros poder tener tiempo para hacer otras cosas para vivir un poco mejor no son gratis buenos en lo que hacen está lleno de agradecimientos y de que está muy buena la charla y todo después lo vas a mirar en el chat una pregunta más que pregunta dice eso de los inyectables tienen efectos más rápidos positivos pero con más o menos efectos adversos o la mayoría de los pacientes los toleran bien en realidad la tolerancia a largo plazo es mejor porque el inyectable lo que asegura es una concentración en sangre estable tanto por supuesto asegura el efecto terapéutico pero los efectos adversos indeseables que regularmente están asociados a los picos el medicamento va haciendo a medida que se va adquiriendo o se va recibiendo se aplanan significativamente o sea que los efectos adversos resultan menores que si la administración por vía oral por ejemplo macarena escribe nutricionista endocrinólogo y no pone nada más no sé qué quiere si supongo que es que hace falta también consultarlos al nutricionista y al endocrinólogo en cuanto a la medicación si cuantos más equipos se armen mejor en realidad un psiquiatra bien formado tendría que poder estar alert o alertarse digamos de los efectos secundarios metabólicos o del síndrome metabólico que tienen algunos antipsicóticos de segunda generación y también las afecciones endocrinológicas secundarias algunos tratamientos también así que un buen psiquiatra generalista tendría que estar alerta y cuando eso ya no lo puede manejar o es un terreno que no es suyo por supuesto que la derivación se hace necesaria lo malo sería no reconocer la necesidad de esas lecturas ¿no? Bien creo que nada más por lo menos en preguntas bueno pero por lo menos alguien que hable que se desmutee si alguno quiere desmutearse y comentar algo hay algunos comentarios personales también por ejemplo Melissa escribe que gracias por la presentación muy buenas herramientas que podemos trabajar en conjunto con familiares en los procesos reiterados de internación con que muchas veces nos encontramos en hospitales monovalentes ¿no? como la el tema de que la única resolución es la internación ¿bien? tal cual tal cual son pequeñas herramientas pero útiles a uno le dan un galientito más creo que nada más son siete y media si les parece cerramos si nadie tiene más consultas bueno bueno muchísimas gracias María no sé si estaba Rubén Barenbaud todavía el doctor Rubén Barenbaud y quería hacer la cuenta de un año bueno y si no daríamos por cerrada la presentación Rubén está Rubén está pero está muteado Rubén si podés abrir el micrófono igualmente me mandó un mensaje diciendo que quería saludar a la doctora María de Amichat y a mí como bueno los profesionales de este grupo y bueno y obviamente está invitado para una eventual participación futura quien sabe de esta de esta enfermedad y el favoraje si acá hace un comentario también respecto de que hay una gran falta de información en las obras sociales con respecto a los beneficios de la medicación que está inyectable a largo plazo frente a los orales y es necesario trabajar en eso si sin lugar a dudas porque precisamente bueno en el grupo de familiares y entre los colegios que muy frecuentemente en las obras sociales rechazan el tratamiento porque por ejemplo consideran que debe ser administrado después cuando después que fracasó fracasaron los medicamentos orales y varios medicamentos orales o cuando tuvo tres o cuatro episodios o cosas por el estilo y precisamente o el costo inclusive obviamente si se considera todo el costo el costo de evitar una internación y el paciente que logra su recuperación y puede trabajar evidentemente que se compensa pero bueno es cierto que hay muy baja y deficiente información entre los auditores de las obras sociales que son quienes autorizan o no los medicamentos exacto bueno acá mandó Rubén felicitaciones por este compromiso María María Pedro gracias Rubén gracias Rubén respondemos a tu comentario bueno bueno lo que quiero decirles es lo siguiente hoy la verdad que no hubo mucha gente y es importante que sepan que como la charla está grabada va a estar guardada en YouTube entonces puedan difundirla con el resto de los familiares que no pudieron estar o con los que todavía no se engancharon pero que a lo mejor tengan ganas de poder escuchar o que ustedes quieran que estos familiares puedan escuchar algo de esto que hoy se pudo hablar digamos la tecnología nos permite que esto pueda extenderse a otras personas así que cuenten con ese link a YouTube y ya van a poder facilitarse a los otros familiares sí exacto ya lo comenté en el grupo aprovecho el cierre para comentarlo con todos el video la grabación se va a subir a YouTube después vamos a compartir el link para descargarlo lo mismo que la presentación cuando esté cerrada la presentación también vamos a compartir un link en un drive para que se pueda descargar y la puedan compartir con los familiares fuimos en el momento el pico como 40 y pico así que no es poco tampoco un montonazo y de muchos lugares del país estas reuniones están teniendo eso de de nueva digamos de nueva de novedad antes era solo la gente de La Plata o alrededores y hoy vemos de Mendoza de Rosario de Neuquén de otros lados así que bueno estamos viendo de estas de estas nuevas de Rosario de Córdoba de Córdoba también por supuesto Rosario de Córdoba bien nos encontramos mañana entonces en la reunión de